¿Qué le puedo decir al gran Franco Escamilla, caray? Es el comediante que muchos de nosotros quisiéramos ser y sobre todo, lograr lo que tú has logrado. Hacer reír sin ser chistoso. Hoy no tenía el gusto hasta que hoy nos presentaron y eres atodísimo a dar, hermano. Eres imitador, también cantas, también haces comedia. Ya nada más te falta hacerlo bien, güey. ¡Gracias!